Canal de educación de psicoactiva La teoría de Piaget del desarrollo humano Resolución de problemas En el periodo sensorio-motor se produce un progreso enorme. Cuando nace, el bebé es un ser aparentemente desvalido, pero dispone de una serie de capacidades para actuar, para recibir información y para expresar sus estados. Esto le convierte en un ser bien adaptado, siempre que los adultos estén dispuestos a satisfacer sus necesidades y a interpretar sus estados para proporcionarle el máximo de bienestar y confort. Después del nacimiento, el bebé comienza a elaborar una serie de conductas que le permiten actuar sobre el mundo y descubrir las propiedades de las cosas. En solo un año y medio, el bebé consigue construir los conceptos prácticos de espacio, tiempo y causalidad. Además, no solo consigue concebir la realidad como un mundo constituido por objetos permanentes y regido por leyes, sino que se concibe a él mismo como parte de ese mundo, como un objeto más sometido a las mismas leyes. Los progresos en el desarrollo intelectual hacen que el niño del periodo sensorio-motor pueda enfrentarse cada vez a más situaciones. En el tercer estadio, el niño ya intenta actuar sobre la realidad, aunque lo hace de manera torpe porque todavía no dispone de los medios adecuados. Cuando pasa algo que le interesa al niño, como que aparezca una persona, que se encienda una luz o que se escuche un ruido interesante, el niño pone en funcionamiento sus distintos esquemas para tratar de prolongar lo que le ha llamado la atención. Por ejemplo, se agita, golpea la cuna, tira de la manta... Puede que esos esquemas no sean adecuados para conseguir el fin que busca porque su capacidad de acomodación a las nuevas situaciones todavía es mínima. Pero el niño lo intenta. En el tercer estadio, además, también empieza a haber una diferenciación entre medios y fines. Por ejemplo, el niño puede estirar de la manta como un medio para tratar de actuar sobre la realidad, como hemos dicho antes, o puede estirarla como un fin en sí mismo, simplemente para que se mueva. Este último caso sería un ejemplo de reacción circular secundaria. En el cuarto estadio, estas capacidades se consolidan y amplían, de manera que aparecen los primeros actos de inteligencia práctica. Por ejemplo, es capaz de apartar un obstáculo que se interpone en su camino para conseguir otro objeto que está viendo. Esto supone un gran progreso, porque significa que el niño se plantea objetivos y realiza acciones solo como un medio para conseguir esos fines. En el quinto estadio, el niño descubre medios nuevos por experimentación para conseguir sus fines. De esta manera, realiza auténticos actos de inteligencia y solución de problemas. Por ejemplo, trata de pasar un muñeco horizontal a través de las barras verticales de la cuna hasta que comprende que tiene que darle un giro para conseguir que pase. El niño utiliza los esquemas que tiene, pero en una combinación original, cuando se encuentra ante un nuevo problema. Hay tres conductas que son típicas de este estadio. La conducta del soporte consiste en acercar un objeto tirando de algo sobre lo que está situado, como una manta o un cojín. La conducta de la cuerda consiste en atraer un objeto tirando de una prolongación suya, como podría ser una cuerda. Y por último, la conducta del bastón consiste en utilizar un bastón o un palo para alcanzar un objeto deseado. En el sexto estadio empieza a aparecer la representación y entonces los problemas pueden empezar a resolverse en el plano simbólico y no solamente práctico. El niño sigue inventando medios nuevos, pero ahora por combinación mental, con reflexión previa, no por experimentación. Por ejemplo, el niño trata de subirse a una silla, pero al apoyarse ve que se mueve. Entonces el niño para su acción como si reflexionara. Luego coge la silla y la apoya contra la mesa para que así no se mueva. Y por fin, se sube a la silla. Video realizado por Isabel Narbona Ruano de Infancia Eduactiva.